presentes en este acto autoridades de la cooperativa SEMDO, el presidente Tomás Ferreira, Francisco Pereira, Julio Nieto, también Walter Recaldo, Waldo Díaz, Samuel González, también el intendente de Villa Dolores, Juan Manuel Enrique Pereira, acompañado por integrantes de su gabinete, municipales que también estuvieron allí en este acto y vecinos que quisieron compartir este logro para Barrio El Porvenir. Me llamo Victoria Picato y con sólo siete años llego con mi familia a las tierras del Porvenir. Doña Victoria y don Daniel Castellano nos venden las propiedades que muy pronto se convertirán en un importante asentamiento hacia el naciente del centro de Villa Dolores. En aquellos años no había iglesia. Nos reuníamos en la vieja casona que hoy en día es Cáritas. Quienes brindaban la misa son don Julio Sosa y su señora y don Daniel Castellano, acompañados por supuesto del monseñor Filimón Castellano. Atravesamos campos poblados de árboles hasta llegar a la escuela Manuel Belgrano, donde hay, al frente, una garita de policía como máxima presencia de autoridad. Grandes extensiones de viñedos, muchos molles, algarrobos y talas pueblan el barrio que cuentan sólo con estafeta postal en la casa de don Antonio Altamirano. En esta noche es una mezcla de alegría y emoción. Cuando empezamos con esta obra a trabajar allá por el año 2007, cuando veíamos que esta obra se veía tan lejos, pero con esperanza y fe y la colaboración de nuestros vecinos ahora se hace realidad. En ese momento era director de participación vecinal el señor Sergio Ortiz. Fue una gran ayuda para iniciar esta obra. con esta obra que tantos beneficios trae para los vecinos, más el centro vecinal que lo está haciendo el señor intendente Juan Manuel Pereira, vamos a salir de 40 años de postergación del barrio El Porvenir. Como integrante de la Comisión Vecinal del Barrio, El Porvenir le damos un caluroso bienvenida. Esta noche nos convoca un acontecimiento de trascendente importancia, como es la inauguración de una obra tan anhelada y esperada que nos permitirá contar con el suministro del gas natural, mejorando notoriamente la calidad de vida de nuestros vecinos. Este logro no hubiera sido posible si no hubiera contado con la tenaz e incansable iniciativa de un grupo de vecinos que en muchos casos sacrificaron sus horas de descanso en poder lograr las gestiones necesarias que culminan. Felizmente con lo que hoy es motivo de clima de festivo en nuestro barrio. Es destacable la valiosa colaboración del señor Julio Soria, la señora Carmen Ortiz, entre otras personas que también han colaborado incansablemente debido al constante estímulo y apoyo del señor Intendente que por su gestión en muchos casos nos hallanó el camino que próximamente sea realidad la construcción del salón comunitario. Ya lo que ven es el beneficio que es una realidad. Este beneficio del gas natural que allá nos va a comentar el Intendente en la década del 90. Fue toda una lucha pero lo trajo y hoy en día gracias a Dios tenemos semillas de dolor en casi todos los barrios. Faltan algunas zonas todavía pero se sigue trabajando. Pronto empezaremos con barrio José Hernández. Le agradezco también a Francisco Pereira que sigue trabajando al lado nuestro permanentemente. A todos los consejeros que le ponen el pecho todos los días trabajando yendo de un lado para otro. ¿Qué material falta? ¿Cómo andan? Acá quiero, aprovecho, lo tengo a mi espalda, por ahí me olvido. Un impresionante camión Escaña que se compró con el esfuerzo de todos también, porque acá nada sale de la nada. Es el esfuerzo de cada uno de nosotros. Se compró a crédito, no crédito, o sea a pagar en cuotas para transportar gas licuado a la planta de gas. Se autofinancia porque cuando nosotros en la época de mayor consumo no tenemos transporte, tenemos que alquilar camiones como este. Esto para que nos traigan gas. De esta manera y pagamos a veces 30 mil pesos de flete por mes. Esto se paga, este camión se paga, se autofinancia como quien dice. Realmente nos ha convocado esta inauguración de estas 22 manzanas del barrio El Porvenir, que van a tener, que ya tienen el gas natural, un gran servicio, una obra que también apoya no solamente servicios, sino también en menores costos, en menores costos que el gas envasado. Más allá de que también tenemos estos beneficios, que bien lo decía el presidente de la SEMDO recién, gracias a la gestión que tenemos y a la decisión de esta política nacional, el gobierno que encabeza la amiga Cristina Fernández Kinner, no nos falta ese gas accesible al bolsillo de los más humildes, pero eso a lo mejor no dura toda la vida y entonces el gas natural, el gas de red, como se dice, siempre, siempre va a ser más económico que el gas envasado. Eso es por decir en todo el mundo. Así que estamos teniendo un servicio y un ahorro para nuestros bolsillos, un ahorro para acompañar mejor el presupuesto de todos los hogares, en este caso de Barrio El Porvenir. Decía recién que del 2007, y me hicieron recordar, es una de tantas reuniones barriales cuando uno anda en campaña, que aquí en un hogar de Barrio El Porvenir, en una reunión, y nos decía, mire intendente, si usted, o Juan, o me dice, si usted vuelve, lo que le pedimos es que trabajemos para tener el gas natural, porque hace tiempo que venimos luchando y no hemos avanzado mucho. Y le contesté, yo le digo, pero pues esto va a ser sencillo, porque si lo supimos traer de Villa Merced, 200 kilómetros, toda una quimera en la década del 90, vaya que no vamos a tener el gas por todos los barrios. Y bueno, así que yo lo felicito a todos los vecinos de Barrio El Porvenir, porque si hubiéramos construido esta obra en una cuadra, podríamos estar felices, como estamos reunidos ahora, pero cuando sea hora de 22 cuadras, prácticamente, el total del barrio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!